Creo que se abre un nuevo tiempo en la política española. Creo que tenemos una oportunidad digna de poder explorar. Un momento, un momento, un segundo. Silencio, señorías, por favor. Adelante. Y tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios, agradeciendo una vez más a los grupos parlamentarios que han apoyado esta moción de censura para abrir este nuevo tiempo y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante por el bien de nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Gracias.